Estamos en vivo, sube sube el mic, que vamos para la joder a full baby Checky checky checky, checky checky, checky checky, checky, checky Chequy, 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 chequy. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Chequy, 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 chequy. Chequy, 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 chequy. Hey, chequy, 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 chequy. ¿Y tú la ves? ¿Cómo hace lo suyo? ¿Tú la ves? La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas. Se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro. Terremoto, 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 terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Muchos piquetes, mucho flow, flow, nos matamos con el checky, chequy. Y Shequy, chequy, 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 chequy. Sheiky Sheiky Sheiky她ikixchik ky ky chieke Como es, wei dame una過來ta otra vez Sheiky Sheiky Sheiky她ikik Sheiky Sheikia Sheiky Sheiky Sheikiahi Sheiky sheiki Are y tu la ves, como hace lo suyo tu la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapa y el candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ella es que va a apretar, echate eso pa' acá La nalga para trae, tra, 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 tra Ella es que va a apretar, echate eso pa' acá La nalga para trae, tra, tra, tra Con tu y yo incinta altura y cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Soparle rap a casa sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si tapa el bailoteo que se come este barretón Chaky, shaky, 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 shaky Chaky, shaky, 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 shaky Chaky, shaky, 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 shaky ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chaky, shaky, 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 shaky Chaky, shaky, 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 shaky Chaky, shaky, 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 shaky Tú la ves, tiene una saduca en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, fuimos ¡Que mueva todo lo que tiene! Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene. Con el Chequy 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 Chequ Como me filtro, por esos chistros DJ Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take Oye Rome, que pa' la rumba